cómo están familia bienvenidos a la nueva revolución del salvador bueno el presidente hace escasos minutos acaba de declarar emergencia nacional en todas las cárceles debido a que sólo el día de ahora hubo un repunte de muertes eso sucedió este viernes alrededor de 20 asesinatos fueron cometidos en distintas en distintas partes del país y esto según diario de la página se atribuye a policías no entendí si las maras han matado a 20 policías o qué es lo que ha pasado realmente así que familia esto es algo o esto es algo muy cabrón lo que está pasando en este momento esto sucedió apenas sólo 24 horas imagínese usted entonces como puede ver en el tweet el presidente pone dice director osiris luna ordene emergencia máxima en todos los centros penales de pandilleros por información de inteligencia de órdenes de homicidios emitidas desde ahí encierro absoluto 24 horas al día durante todos los días mientras se realicen los operativos policiales los cabecillas irán aislamiento solitario nada de contacto con el exterior las tiendas permanecerán cerradas y todas las actividades quedan suspendidas hasta nuevo aviso la pnc no descansará hasta encontrar a los responsables eso es lo que el presidente acaba de tuitear rogelio rivas también se suma y pone como seguridad a través de sus direcciones vamos a desplegar un fuerte dispositivo de seguridad para la búsqueda de los criminales involucrados en los homicidios de este día ya tenemos las primeras capturas en flagrancia y serán presentados ante la justicia es curioso porque aquí el único que yo no veo que se apunte a todo esto es raúl melara miren raúl melara fíjense hay un cordón sanitario para proteger a la mujer a las mujeres a los hombres a los niños a los ancianos del covid 19 eso es lo que va y eso es lo que investiga a esta hora de la madrugada todo el gobierno está trabajando solo él está ronqui pedo y hasta hoy no se ha pronunciado se imagina cómo actúa el cerebro de maní que tiene ese cabrón hay muertes todo el gobierno poniéndose a trabajar él no hace nada expulsan a andy de la banda voy a investigarlo ponen en tweet que que nuevas ideas está dando semillas voy a investigarlo 20 muertos el día de ahora no se ha pronunciado hasta ahorita ven ustedes realmente cómo funciona el cerebro de maní que tiene ese arenero de verdad que es muy pero muy despreciable así que familia esta es una noticia que acaba de surgir mientras tanto dice osiris luna mesa de inmediato presidente se procede a declarar emergencia máxima en todos los centros penales de pandilleros y en cierre absoluto 24 horas al día en estos momentos nos encontramos realizando todas las medidas dando fiel cumplimiento a sus órdenes bueno ahí tienen ustedes lo que acaba de decir osiris luna así que familia esta es una información que poco a poco estamos mostrando todo lo que está aconteciendo y bueno la realidad es que espero que se capture a los que se tenga que capturar pero yo realmente creo que si bien es cierto hay órdenes que hay ahí pero yo no sé por qué algo me dice que todas estas órdenes nos vendrían desde las cárceles estas órdenes probablemente vienen desde la asamblea legislativa muchas gracias familia se les quiere y de gratis así que ahí tenemos todo y quiero pedirle disculpas si a veces el título no es consonante con esto lo que pasa que estos temas delicados youtube los baja incluso ayer yo subí tres vídeos y tres vídeos informativos los bajo youtube porque decía que son eran cosas que no debería de saber la gente así que esa es la razón por la cual a veces tengo que jugar con los títulos o a veces escribir muy mal los títulos y no es porque no pueda escribir ni sea como dice las reglas ortográficas sino pues uno tiene que buscarse la manera de informar a la población muchas gracias por todo se les quiere y de gratis